Asesina, déjala, ya no te enamores, deja que te llore antes que tu corazón devore. Asesina, déjala, ya no te enamores. Esto es impresionante, estamos acá en José C. Paz, acá en el día de la primaria del Día del Estudiante. Es impresionante la cantidad de gente que hay ahí, no se puede creer. Ahora lo vamos a saludar. Asesina, déjala, ya no te enamores, deja que te llore antes que tu corazón... ¡Buenas tardes, José C. Paz! A la cuenta de tres, todos con las espumas para arriba. A ver, uno, dos, tres, espumas. Álvaro, ¿cómo estás? Bien, ¿tú estás? Tropicalísima TV, con la música de fondo. Y bailamos las palmas, las palmas. Para arriba, ¿cómo dices? Vamos, dices, primavera 100% sin alcohol aquí en José C. Paz. Hola, Silvi, ¿cómo estás? Feliz día. ¡Feliz día! ¡Feliz día a todos! Estoy chocha que llegó la primavera. Me encanta, aparte viniste, una flor tremenda. Vine toda primaveral, especialmente para el día de hoy, para este evento divino. Pero ¿sabés qué me pone contenta? Que hagan un evento así, libre de alcohol, para que venga todo con su familia. Tocó un día divino. Divino. Para empezar la primavera de la mejor manera. Estamos acá con Peke y con Román, el original. No pueden creerlo los chicos, afuera es un monstruo. Chicos, ¿cómo están pasando este día de la primavera acá en José C. Paz? Bien, la verdad que bien, muy contentos que nos hayan invitado a esta linda fiesta. Fiesta sana para toda la gente, para toda la familia. Así que nada, preparándonos para el show en un ratito. En un ratito nada más, ya lo tienen arriba del escenario. ¿Cómo estamos viviendo? A pleno, pleno, como decía Román. Están contentos de estar junto a todos los amigos de la gente de José C. Paz, donde vamos a estar presentando lo nuevo, recorriendo los éxitos y festejando esta primavera que se viene con todo. Bueno, y estamos acá, ni más ni menos, con Carlos Urquiaga, el intendente acá de José C. Paz, en este día tan maravilloso como el Día del Estudiante, el Día de la Primavera. Bueno, Carlos, la verdad, un placer, es una fiesta increíble la convocatoria que han tenido. Bueno, muchas gracias, gracias por estar, por acompañarnos. Esto es un clásico del distrito, los 21 de septiembre, todos los estudiantes concurren a este lugar y bueno, tenemos que prepararnos para recibirnos, así que fue un día, Dios nos ayudó, tuvimos un día lindo, así que bueno. Aparte con una linda consigna, 100% libre de alcohol para toda la familia. Sí, 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 sobre todas las cosas, eso es muy estricto, controlamos en todos lados a veces, los primeros tiempos era un poco complicado, no nos estábamos acostumbrados a eso, pero tiene que ser una fiesta sana, una fiesta para los chicos, para la juventud y bueno, tenemos que cuidarnos, así que si nos cuidamos entre todos siempre es más fácil. Eso me parece fantástico, aparte nos acompañó el día, la música increíble, han venido figuras estelares, aparte la tuvimos a Álvaro Navia, a la diosa de Silvina Escudero, un evento que no ha faltado absolutamente nada. Nada, nada, por suerte pudimos organizarlo bien, concurrieron todos los amigos que vienen habitualmente a acompañarnos y bueno, todo esto es para los chicos, para que pasen un buen día, para que lo puedan disfrutar y bueno, para mí es un placer poder generar estas cuestiones que en definitiva es para el pueblo, ¿no? No, por supuesto, y aparte estábamos hablando también que nos parece como muy importante esto de fomentar y ayudar, ¿no? Y darle como un premio a lo que es el estudiante que viene todos los años, así como los adultos vamos y trabajamos todos los días los estudiantes también merecen el día su premio y bueno, qué mejor esto con la primavera acá al aire libre que también es parte de Vida a la Naturaleza y es una buena consigna también como para dejar y fomentar la vida sana y la vida a la naturaleza al aire libre. Por sobre todo la vida sana, la vida al aire libre, como bien decías vos, y que bueno, que hoy tengan un día completo para hacer descarga, para que bajen a tierra toda esa energía que ellos tienen y que por sobre todas las cosas las puedan pasar bien, en paz, en familia, con los amigos y bueno, cuidados, cuidados en la medida de lo posible por todos nosotros que tratamos de que esto sea un encuentro agradable cada año y bueno, con ustedes, con la presencia de ustedes, con los medios, con todo esto que estimula y va ayudando a que cada día tenga un mejor, creo que se va logrando de un poco. Y unificarnos con amor y con el sentimiento que eso creo que es lo más importante. Por sobre todas las cosas con solidaridad, ¿no? Con ayudarle al otro, con acompañarlo, con estar compartiendo entre todos en un mismo espacio una misma cosa. Creo que es un ejercicio que a veces a los argentinos de ratito pareciera que nos falta un poco, ¿no? El unirnos con un objetivo común y empujar todo. Creo que los chicos nos dan lecciones de eso, por eso cuando veía los puestos pasacalles y veía a los chicos jóvenes con voz y voto, digo, bueno, epa, está bueno todo esto y bueno, es un placer poder hacerlo y poder sostenerlo a lo largo del tiempo, ¿no? Hace años que venimos. Están creciendo los chicos y también necesitan ese lugar, ¿no? Lo están pidiendo a gritos también en lugar de ciudadanos y poder participar y sentirse parte de todo esto. Es que esto es abrir los espacios de la cultura y cuando abrimos los espacios, abrimos los espacios de la democracia, abrimos los espacios a la ciudadanía. Y los chicos están solicitando y demandando que abrimos esos espacios. No son los mismos chicos de hace unos años atrás. Hoy todos participan, hoy se comprometen. Y bueno, creo que es una buena oportunidad para reivindicar ese derecho que tienen ellos a la ciudadanía. Precoz, dicen algunos. Puede ser, pero dejemos que al que está preparado y al que pueda decidir, pueda hacerlo, ¿no? Muy bien. Y nosotros, por supuesto, acá, con Tropicalísima TV, por supuesto, y la Tota Santillán que nos está viendo, nos está esperando por allá con Carlitos Guerrero. Ahí vamos con llevar todo este material que es maravilloso. Muchísimas gracias por este día tan lindo. Gracias a ustedes por ver. Muchas gracias. 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 Gracias.